Música Junto con el INADI estamos capacitando los altos mandos de la policía abordamos temas de violencia de género, problemas familiares, problemas laborales algunos asesoramientos principalmente en trámites administrativos de las distintas reparticiones del estado provincial como nacional es bien amplio el tema, un asesoramiento legal primario que hacemos de todas las áreas Hoy hemos sido invitados por el ministerio a brindar una charla sobre accesibilidad e inclusión en general, pero haciendo hincapié siempre con el tema de la accesibilidad a las personas con discapacidad por eso esta capacitación la damos junto a Bendita Diversidad que es una ONG que trabaja mucho la temática de discapacidad e inclusión La idea es lograr la sensibilización de los oficiales jefes que son en este caso a los destinatarios de este taller y tratar a través de la empatía que ellos puedan lograr a través de la empatía con las personas con discapacidad lograr la plena accesibilidad y la inclusión en la sociedad Estas capacitaciones se hacen una vez al mes, se van a hacer durante ocho encuentros más aparte de este, así que estamos muy contentos de poder participar con el Ministerio de Seguridad Ciudadana en esta capacitación